No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Forge cielo De arroles, buen Bebba y agua pa' la seca Con el mundo en partillas en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Con el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiao ¡Adiós! ¡Adiós! Sube las manos y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandar hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh, dime la boca y el alcohol, impréndelo, oh, 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 entonces salió de control, y síguelo, oh, 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 no, 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 no. Peppa y agua para secar, todo el mundo es partilla en la discoteca. Peppa y agua para secar, todo el mundo es partilla en la discoteca.